Gracias por continuar con nosotros. Fue interrogado por la Fiscalía y se encuentra a espera de que le conozca en medida de coerción el hombre acusado de asesinar a su esposa y de herir a un hijastro en Alma Rosa I en Santo Domingo Este. Mientras el joven que resultó herido se encuentra recuperándose en un centro de salud, los familiares de la víctima no quisieron ofrecer información sobre el velatorio de su pariente. Rosalina Lora nos cuenta más. Se encuentra detenido en la cárcel de San Luis, Fernando Mercedes Gómez, de 54 años, el hombre que se atrincheró por más de ocho horas en su vivienda luego de supuestamente asesinar a su esposa. En el hecho también resultó herido de bala en el abdomen y brazo izquierdo, Carlos Manuel Meza, de 25 años, y se encuentra estable en la unidad de cuidados intensivos en un centro de salud. El día de hoy está en muy buen estado de salud, ha evolucionado satisfactoriamente las 24 horas. Esperamos que en los próximos días podamos sacarlo de la unidad. Sin salir del asombro, los vecinos de Mercedes Gómez en la calle José Cabrera del sector Alma Rosa I aseguran nunca imaginaron que el acusado cometería un hecho como ese. Yo estaba ahí, él pasó ahí con la pistola en la mano, me dijo, llama a la policía. Yo pensé que era que lo estaban atracando, ¿verdad? Pero no fue así. Siempre lo veía ahí, una persona muy decente, una persona muy derecha, muy correcta, una persona totalmente que nunca pensé que ese hombre llegara hasta ahí, hasta lo que hizo ayer. Aunque en horas de la tarde familiares y amigos de la víctima se encontraban reunidos en su residencia, estos no quisieron ofrecer informaciones a la prensa sobre los actos fúnebres de su pariente. Será este viernes a las 9 de la mañana cuando se le conocerá medida de coerción en el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este. Rosalina Lora, Noticias S.I.N. Mientras era conducido el comando noreste de la policía, Erasmo Jiménez, acusado de ultimar de una estocada a su pareja sentimental, se aseguró que su intención nunca fue matarla. Jiménez afirma que Lucecita Parra, de 36 años de edad, con quien mantenía una relación, se cayó mientras discutían y que en esas circunstancias resultó herida mortal. Los familiares informaron que la víctima constantemente recibía amenazas y era perseguida por el feminicida, al que calificaron feminicida, y decían que les obligaba a mantener la relación. En Santiago, la policía detuvo a dos confesos autores de un homicidio de una mujer, cuyo cuerpo mutilado fue hallado en una funda de basura en Buenos Aires de Santiago. Los hombres revelaron, según la institución, que cometieron el crimen por una supuesta deuda de 500 pesos. Yo lo que espero es que se haga justicia, porque no fue un animal que se mató, fue mi hija. Que investiguen el caso y que paguen quien fue. Los detenidos fueron identificados como Leonardo Polanco y Ronny Rodríguez. La policía de Puerto Plata informó que busca un hombre identificado como José Basilio Gómez Abreu, alias El Rubio, por la muerte del agente policial Hansel Radamés Cabadías. En venganza por el homicidio, los parientes de la víctima quemaron la casa de Gómez. Fue aplazada por segunda vez para el 29 de abril, la audiencia preliminar que se conoce a los encartados de la red de lavado de activos que lideraba César Emilio Peralta, César el Abusador. La audiencia fue aplazada por solicitud de la defensa, que alegó no haber estudiado el expediente presentado por el Ministerio Público. Familiares de un joven que fue detenido por la policía en el sector de Bayona, en Santo Domingo Oeste, denuncian que su pariente identificado como Juan Manuel Diloné Medina, de 26 años, fue agredido de gravedad por los agentes sin mediar palabras y violentando todos sus derechos. El hecho, que quedó captado en cámara, ocurrió la noche del pasado domingo durante una redada. Se le entra a la policía, al carro, es un muchacho que nunca ha estado preso, y se llenó de pánico, agarró y salió con el carro corriendo, ahí lo tiraron, lo sometieron, le dieron bastantes golpes, como se ve en el video, y se ve la persona llorando que no lo maten, le tiraron tiro, como se ve en el suelo también en el video. Mi hijo nunca ha pasado por un caso así, él no se merece eso que le están haciendo, no. No, dije que me lo lleven preso por eso, y el coronel dice que lo arrastró, y eso es mentira. Al joven Diloné Medina le conocerán medidas de coerción este martes a las 9 de la mañana, en la Fiscalía de Santo Domingo Oeste. El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, y la Entidad Recaudadora de Fondos en Línea, Yompeame, sostuvieron una reunión en la que acordaron mantener una comunicación abierta y fluida a favor de los niños, niñas y adolescentes. Durante el encuentro, Katherine Motka, CEO de Yompeame, y Paula Disla, presidenta de Conani, abordaron asuntos y preocupaciones conjuntas sobre los derechos de los niños y el futuro inmediato del Sistema de Protección de la Niñez Dominicana. Como un río desbordado, se tornan las calles del sector Vietnam en Jaina cuando llueve. Los residentes piden al alcalde resolver la situación, ya que sus viviendas se inundan, como se observa en estas imágenes. Reportan que a punto de colapsar está un poste del tendido eléctrico en la avenida Los Béisbolistas, número 59. Recuerde que usted puede mandar sus casos y denuncias o ese video que captó con su celular. Al 809-535-8383, inmediatamente se convierte en un casa noticias. Escándalo en México. Una candidata gobernadora niega un encuentro con el líder de una secta. Un video la desmiente. Los detalles en solo minutos. Y luego de la pausa también, de cinco a seis meses, se perderá el hoy Jiménez en Grandes Ligas. Además, como le fue a los dominicanos, hoy en pretemporada. Detalles de eso y muchísimo más luego de la pausa. Recordemos que la vacuna es un acto de amor. Hoy estoy aquí como pediatra. Así como ustedes confían mes tras mes, año tras año, en cada vacuna que se la administra a sus hijos, hoy quiero pedirle que confíen en la vacuna del COVID-19. Por eso te pido que pongas tu brazo por mí, por tus hijos, por tu esposo, por tus padres, por tu familia, por el país. ¡Vacunate! Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S y N.